Desde muy pequeña tuve una fascinación enorme por las imágenes. Me encantaban las enciclopedias que había en mi casa y quería arrancar esas imágenes, apropiármelas. No podía, entonces también las calcaba, las dibujaba. Incluso a los 14 años le propuse a mis padres que me sacaran del colegio, que me llevaran al taller o como hacían los artistas antes, en el siglo XIX o en el Renacimiento. Es decir, podía empezar mi formación de artista ya a los 14 años porque tenía que esperar a los 18. Bueno, no se pudo, obviamente, no me dejaron. Pero también en algún momento me interesé por el diseño gráfico, por ejemplo, y me salí de artes e hice una carrera técnica en diseño gráfico. Decidí montar un almacén de ropa con el músico David González, un almacén que llamamos Zombie, en honor un poco a nuestra infancia y a las películas de serie B, de terror, pero también como uniendo un poco comedia, tragedia, quizás en ese contexto bogotano-colombiano. Los zombies eran como una metáfora también de Colombia, los muertos vivientes. Pero luego de eso decidí volver al arte. Después de ocho años decidí volver a estudiar artes. Y ahí, retomando los estudios de artes, me fui a Francia a hacer un intercambio académico y me quedé allá haciendo una maestría y luego un doctorado. Conocí a mucha gente, trabajé con cineastas, con artistas, trabajé mucho también en gestión cultural, viajé mucho, viví en diferentes partes del país, en la ciudad y en el campo al final, donde aprendí a hacer huertas, a cultivar alimentos y a hacer vino, por ejemplo. Yo entendí, estando en Francia, además, que probablemente había escogido también ser artista para poder hablar en un lenguaje que no entendieran los malos. Es decir, digamos que tuve una adolescencia también en que quería salvar el mundo, ser revolucionaria. Entonces creo que el collage, por un lado, es el lenguaje o el lenguaje del arte. Es un lenguaje que puede decir cosas que sean tan explícitas. Y, por otro lado, es muy terapéutico el collage, porque le permite a uno como apropiarse del mundo y sus signos, y rehacer y deshacer y reinventarse el mundo. Inventarse el orden del tiempo, inventarse lecturas para leer la historia de otra manera, para leer el tiempo. Y entonces poner a coexistir, digamos, una serie de símbolos también, o de personajes o de imágenes que encarnan personajes, donde uno los va a poder poner a dialogar y crear como simulacros de diálogos de paz, por ejemplo, a través de un collage. Lo que me interesa, digamos, en el arte es que permite cruzar disciplinas, hacer que cosas que no estaban destinadas a estar juntas se encuentren, que humanos y no humanos también se encuentren, como el arte crea puentes y lazos entre cosas muy alejadas. Lo interesante del collage es que es también como una gramática, como una gramática, una lengua, pero agramatical, que dice mucho con muy poco, por eso se relaciona mucho con la poesía. Algo fundamental que he aprendido con mi experiencia en el arte es que el arte es el refugio del tiempo, el arte es tiempo, toma tiempo también para hacerse, y los artistas y las artistas son de alguna manera como las guardianas de una relación muy particular con la temporalidad. El arte mismo no envejece, el arte nunca envejece, es decir, no hay una linealidad en el arte. Los artistas están comunicando entre sí a través de los siglos, de los milenios, de alguna manera. Uno no se da cuenta ni siquiera en cuándo está enseñando, eso es lo chévere. Tal vez en el momento menos pensado está uno enseñando. Lo que uno está haciendo es acompañando, compartiendo, aprendiendo juntos, juntas, porque el arte es un proceso y es pura experimentación. Entonces es estar, como profesora, es estar abierta, es estar muy pendiente, muy atenta, observando también mucho a la persona que nos está acompañando, a un estudiante, a unos estudiantes, acompañándolos y también contándoles una propia experiencia. Es más como transmitir una especie de entusiasmo radical.